Como personas, ciudadanía de a pie, que no producimos la mayoría de nuestros propios alimentos, pues no podemos incidir en la parte de la producción, pero sí en la cadena de suministro y sobre todo al final, el buscar no desperdiciar alimentos. Exacto, estaba buscando algunos datos recientes, más o menos 50 millones de personas en el país puede que no alcancen a cubrir todos los gastos para tener la canasta básica. Estamos hablando de millones de niños en México que no tienen que comer, mil millones de personas en el mundo muriéndose de hambre y un tercio de todo el alimento que se produce se desperdicia, se va directito a la basura. Ay no, qué...